Ya, casi para terminar Acá se engancha por un costado Pero necesita Tiene su clavita Para asegurar Tiene su clavita 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 O que el grueso es el dos. Yo para el intento di dos. ¿Dos no? Sí, porque como habían palos, pensé que... Ah, los dos palos. Claro, pensé que de ahí. O que no quedaría bacán los delgaditos. Esos que no son para mí. Pero va a faltar para otro lado. Vamos a ver para donde tenemos. Ya está quedando mi balanza, ¿ves? Si pesa o no pesa. Cárgalo porque ya es como pesante. Así pasa. ¿Dónde? Tiene que pasar, ya pasó ya. Perdón, ¿te lo voy a chancar? ¿Este? Tiene que pasar. Ya está. Para que no se baje el... Hace un poquito más, tal vez, ¿no? No, porque no se mueva. Porque no se baje la dieta. Sí, pesa. Sí, un poco más. El estés del confort, lo voy a hacer. Pon tu balanza. Bien, puedes ponerle enfermo. ¿Qué pasa si bien cuando salgo? Me falta su plancha nomás ¿Cómo se llama? Terminamos esto y ya está Conforme gira Se mueve ¿Vamos a ver eso?